Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo las galaxias circunvecinas y tantos extraterrestres que a diario nos escriben a nuestro correo antes de comenzar con el análisis del programa mundial un comentario más que un comentario una confesión una queja yo, el único rato que yo tengo que me están oyendo o atendiendo lo que siento lo que me pasa es aquí porque yo con esa gente de la cabina de esa alquilita de Drag no hablo con ninguna porque todo lo repito en cambio yo aquí con ustedes que son gente tan discreta que se lo guardan para ustedes les cuento estas cosas y es que yo soy muy feliz donde vivo aquí en Costa Rica es precioso el lugar tengo un río frente a mi amplia terraza y escucho su paso indetenible claro cuando no está sonando una vaina porque aquello parece la radio de la Secretaría del Trabajo la versión del paraíso terrenal de Bob el Constructor todo el día está sonando una vaina una maquinita el que poda que por cierto cada vez que yo oigo la podadora me cuido de una cosa que llamamos en mi tierra las chivacoas cuando rozan el monte se queda de una nube así de unos animalillos tú lo conoces ¿verdad? mira la cara que puse y esos animalillos yo no los conocía pero Leberto los vine a conocer hace como 15 años ellos se suben por las piernas y no consiguen un mejor lugar que la zona más cálida que tiene uno entre las piernas y ahí se instala y un día llegué a la finca desesperado y llevaba a un perro al veterinario y apenas entré le digo mira ¿qué hubo? ¿cómo estás? y ¿dónde es esto? le digo vengo a la finca tú vienes a la finca te estás picando ahí ¿verdad? sí sal de aquí sal de aquí me botó tú tienes chivacoa pero ¿qué hago? agua caliente y jabón en las llaves sal de aquí no vuelva para acá hasta que no se te quite porque claro se le pegan a cualquiera después como otras cosas que hay más o menos de ese tamaño bueno pero entonces después está el que fumiga la enredadora tengo una máquina que draga el río con piedra y está la que roza el pasto la que se pilla las caminerías a presión yo veo en la serie de televisión americana yo creí escuchar un ruido yo nunca voy a poder decir eso en mi casa ¿cómo que creí escuchar un ruido? si no se oye nada mire los pajaritos casi no cantan se pasan el rato ahí la de yo esperando mirando al cielo esperando rogando a Dios para que se callen las benditas máquinas para ir a echar una cantadita el domingo me fui a la piscina domingo no había ahí una retroexcavadora de domingo como miniatura jorobando con su motorcito miniatura y su ladillita miniatura en la piscina la alarma de mi edificio esa es otro fastidio suena por cualquier olla humeante a mi mismo he hecho un humito una olla pi 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 está bien que me suene a mí que soy tan malo cocinando yo soy muy malo cocinando bueno le voy a contar algo pero no lo repitan ¿cómo seré yo de malo que ya no se me pegan los huevos? no porque en mi sartén se obstinó un día y ella se metió solita en la nevera y se le pegó a la caja de huevos como diciendo ya de una vez pero por lo menos me ahorro la quemada de rabo bueno por la alarma ya uno no se mueve aquello pi 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 igual es más peligroso porque a cada rato pi 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 nadie le hace caso es muy peligroso ahora habría que grabar más bien ahora en serio una voz de angustia a la molleja es mollense que esta si se está quemando de verdad pues si no uno no le va a hacer caso a la alarma ¿no les parece? que a mí desahogué comencemos hablando de Paradise Car Rental porque Costa Rica tiene esos paisajes maravillosos esas playas esos bosques esas montañas esas cascadas 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 pero tiene un secreto para recorrerla que es Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Car Rental recuerde visitarlo a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 tú sabes que hablaba con Ramón y yo nunca digo una página web hay un teléfono de Whatsapp hay un correo donde la gente puede entrar porque los que nos están viendo por ejemplo la gente que nos ve tanto en Australia ¿cómo hacen si quieren venir para acá y contratar un carro de Pará de Carmen? de Namibia ¿cómo hacen? de lugares exóticos como Hayaliá 30 de noviembre Cátedra de Humor en Gaudí ese es el restaurante Gaudí que es el restaurante extraordinario de comida mediterránea y de todas partes del mundo eso está ahí detrás del centro del automercado más por menos de Santa Ana ahí está Gaudí deliciosa la comida maravilloso el ambiente excelente la atención y no le estoy haciendo un comercial por hacérselo sino que es un comentario de verdad recuerden ahí los voy a esperar yo el viernes 30 de noviembre a las 8 de la noche para que tengamos una cátedra de humor yo dije yo dije viernes menos mal que ustedes también vienen al programa porque si no esto sería un horror bueno vengan el jueves y si estoy ya no vengan el viernes porque no voy a volver el viernes es el jueves ustedes son una maravilla hay un error en el teléfono del pronter 4037 7438 tienes un 4 de más y que y mira mira lo que está en el pronter 44034 y es 4037 y eso que aquí chequeamos mucho que no se droguen los muchachos bueno y aquí tienes puesto 40 34 4034 ella todavía defiende la idioteca tiene razón en llamarla así al diccionario de la Real Academia la lengua que no lo voy a repetir 40 40 34 7 4 3 8 ay que dolor tengo aquí 40 34 7 4 3 8 que es eso ah será la corbata la que me tiene así ah claro mira se me quitó el dolor era el peso de la corbata que lo tenía para el otro lado cargada para la izquierda ay yo yo esa es productora ya pues mujer la luz en el metro de Ciudad de México la madrugada de este miércoles una mujer dio a luz a un varón en la estación Allende de la línea 2 del metro de Ciudad de México la madre y el recién nacido se encuentran en buen estado de salud en su cuenta de Twitter el metro de México que se escribe metro c d m x publicó fotos bueno si ella lo escribió bien publicó fotos de la mujer y los empleados del sistema de seguridad de transporte colectivo que auxiliaron a la mujer durante el parto las autoridades del metro informaron que mamá e hijos fueron luego trasladados a un hospital las contracciones le llegaron a la mujer cuando se encontraba en esa estación de metro y testigos informaron a los policías encargados sobre el estado de la embarazada sin embargo el parto comenzó antes de que llegara la ambulancia y mujeres policías acabaron ayudando a la mujer que tal claro porque es bueno que tenga una mujer de policía porque si el niño hace algo lo pueden detener de una vez ahí en la estación ofrece 10 mil dólares a quien le encuentre una novia tú puedes creer eso Joe Cohen el joven CEO de una compañía con sede en California llamada self hacked está buscando una novia y ofrece 10 mil dólares a quien lo ayude Cohen de 30 años publicó en su blog un anuncio de citas muy complejo en el que explica por qué optó por esta inusual forma para encontrar pareja lo que busca en una mujer así como detalles sobre sí mismo también menciona que sólo pagará la recompensa si sale con éxito con la mujer durante al menos cuatro meses o sea que hay que garantizarle que él le va a caer bien a ella esta es aparentemente la cantidad de tiempo que le lleva a Cohen conocer a alguien y también lo protegerá contra las mujeres que sólo buscan ganar algo de dinero que las hay las hay Cohen tiene una larga lista de los rasgos que busca en una mujer como ser poco neurótica muy concienzuda que ni pase por aquí ella debe ser inteligente de mente abierta y preferiblemente judía claro porque él es Cohen si no vive en el sur de California donde se encuentra Cohen entonces tiene que estar dispuesta a trasladarse allí o a otro lugar con un clima igualmente agradable el joven empresario está dispuesto a pagar su pasaje aéreo y establecerla en Airbnb mientras se conocen su mujer ideal debería ser sin hijos medir menos de 1.75 tener entre 20 y 30 años el anuncio también menciona que sería ideal una mujer consciente de sí misma divertida y no materialista en cuanto a Cohen se describe a sí mismo como inteligente amable tolerante imparcial auténtico positivo y honesto tiendo a empujar siempre los límites de las convenciones sociales principalmente por el valor de entretenimiento que me brinda sus pasatiempos son el senderismo el tenis viajar y conocer gente interesante su ascendencia es 99.8% europea un chico muy directo a quien le gusta vivir su vida como si el concepto de la vergüenza no existiera Cohen ha tenido dificultades para conocer mujeres en la vida real ya que es nuevo en el sur de California y carece de una sólida red social el hombre ha intentado sin éxito las citas mediante aplicaciones y sitios web asegura que se ha acercado a mujeres en bares y lugares pero que no lo ha llevado a ninguna relación seria bueno que estarán diciendo los Cohen los otros Cohen los parientes de Cohen o todos los Cohen son así bueno empresa china prometió alcohol por toda una vida a 99 personas el pasado sábado Xiang Xiao Bai Liquor Company lanzó una oferta muy interesante para muchos durante el mayor festival comercial de China que se celebra todos los 11 de noviembre el 1111 por el precio simbólico de 11.111 yuanes es decir unos 1.700 dólares la compañía se compromete a suministrar durante toda una vida un alcohol muy popular en China el Baiyui a través de una plataforma del líder nacional del comercio en línea Alibaba la oferta fue limitada a 99 afortunados elegidos que recibirán todos los meses 12 cajas de Baiyu conteniendo cada una 12 botellas de este alcohol a base de cereales y con 45 grados de alcohol cada una ¿no? una oferta atractiva puesto que una sola botella cuesta 15 yuanes la jornada del doble 11 fue lanzada en línea por Alibaba en 2009 inspirándose en el Black Friday norteamericano que moviliza a millones de consumidores cada fin de noviembre las ventas realizadas en este contexto alcanzaron el año pasado según Alibaba 17.800 millones de dólares en alza de 32% respecto a 2015 si ya saben si es más yo les regalo la misma oferta si son capaces de repetir el nombre de la empresa licorera sábado 2 de diciembre catarsis en Florida si señor ¿por qué? porque el sábado 2 de diciembre yo los espero a ustedes en el teatro catarsis a las 9 de la noche para que disfrutemos de esa cátedra de humor ustedes pueden llamar ya al 305 443 10 09 305 443 10 09 o entren a la página web del teatro www.teatrotrail.com y de una vez háganse de las entradas porque esas entradas van a volar ya regresamos a ver si usted tiene un haberde haberde hallazgo de hay haber con h no haber sin h que además no solo es sin h es a ver con vela vidental carmix en panamá está esperando por usted porque porque tenemos un acertado diagnóstico para su veinte acertado porque son profesionales de primera línea y además porque en estos momentos no tienen competencia con los precios de carmix visítanos mecánica general para autos y para 4x4 cambio de aceite y filtro de entonación ahora ustedes se van a poner a esperar al veinte de diciembre para ir a hacer el servicio al carro háganselo ahora o a ustedes les gusta esperar que le digan bueno será para dentro de semana y media ay pero no vino a tiempo ya lo sabe que no le ocurra visítenos estamos en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía española llámenos por el 6671 2563 63 6671 2563 carmix de panamá el 8 de diciembre los espero que está tan pegado que yo creí que me había equivocado yo los espero en boca ratón en boca ratón en florida uy a mi me perdieron hace rato en florida para una cátedra de humor con los chistes que me contaron las estradas ya están a la venta si ustedes llegan a la página www.bocablackbox.com o llamen al 561 483 9036 el viernes 8 de diciembre a las 8 de la noche en boca ratón 8 augurios para 2018 perdón vuelve a poner no sé yo veo perfectamente de aquí sin los antios nada hago así por mala costumbre que a que póngame otra cosa para que se la lea mire voy a leer lo que está ahí en el suelo en una cuartilla que está arrugada ahí se informó este viernes que la cancillería no 8 auguros augurios auguros 8 augurios para 2018 del hombre que predijo el Brexit y la victoria de Trump Craig Hamilton Parker quien se define como profeta y físico es el hombre que adelantó eventos como la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea ahora nos ha vaticinado algunos de los acontecimientos que tendrán lugar en 2018 esta vez sus augurios no solo se centran en eventos políticos sino también económicos naturales o en situaciones relacionadas con el terrorismo debido a que se estima que el año que viene predominará la agitación política la crisis medioambiental causada por un clima dramático sin precedentes Hamilton Parker atención predice que un ataque químico terrorista mediante drones contra capital europea con más posibilidades para que sea Londres y Berlín el naufragio de un buque de guerra de Estados Unidos el derrocamiento popular del líder norcoreano Kim Jong-un cuyo cuerpo no aparecerá por lo que algunos afirmarán que sobrevivirá y se esconderá en China ¿qué tal? Trump sobrevivirá a un intento de juicio político que logrará que sea aún más popular la caída del euro a finales de 2018 y en 2019 provocará disturbios a medida que se produzca un grave declive económico el descubrimiento del fraude masivo que esconde el bitcoin con el que se financiaron el terrorismo y la guerra una ruptura masiva de la capa de hielo de la Antártida perro grandes incendios en California y Australia inundaciones en India y China huracanes sin precedentes en el Caribe aunque la mayoría de estas predicciones son bastante sombrías el profeta siente que se producirá un aumento simultáneo en la espiritualidad de los habitantes de la tierra quienes comenzarán a llevarnos a una edad dorada ah pero entonces está bien ¿no? digo para los que vamos a quedar vivos ¿cómo que cómo lo sé? yo hablé con él ya ¿qué te pasa? yo aquí no pongo noticia que yo no confirme por teléfono siempre el bar mexicano que por la mañana es una escuela y de tarde es un bar y de noche es un bar es se llama el cocobongo la idea alrededor de este local del municipio mexicano de Yuchitán surgió para que los niños no siguieran ociosos tras el sismo que no solo destruyó viviendas sino también dañó más de mil cuatrocientas de mil ciento cuarenta escuelas de la región y dejó sin clases a miles de pequeños entonces el restaurante bar viendo este devenido en escuela es conocido como el cocobongo se inició con dieciocho alumnos ahora alberga treinta y cinco niños y niñas de cinco a doce años quienes toman clases en el patio del negocio la que podría llamarse la escuela multigrado comenzó a funcionar un mes después del terremoto de magnitud ocho coma dos en la escala de Richter que sacudió esta localidad del sur de México el pasado siete de septiembre Carlos Antonio López propietario del negocio admite que la idea inicial fue de su esposa Nelmi Roselis Trejo quien estaba preocupada porque sus dos hijos solo veían televisión jugaban y tenían mucho tiempo dedicado al ocio pedimos el apoyo de vecinos solicitamos maestros por internet y tuvimos la respuesta a un mes del terremoto ya estábamos trabajando con ellos teníamos el espacio las mesas las sillas y el deseo de ayudar indicó Trejo que la administración de la escuela la maneja ella prepara el desayuno para los pequeños y los padres aportan cinco pesos o sea 0,26 dólares por alumno el salón de clases es un espacio abierto de 10 metros de largo por 8 de ancho con techo de lámina dos paredes de concreto y una barda de madera con plástico está rodeado de plantas del ornato de ornato perdón y posee un pizarrón 30 sillas de madera y 10 mesas más allá están los baños y a un lado la cocina ahí se sientan según van llegando los alumnos de diversas edades y grados escolares que vienen a la escuela que vienen perdón de escuelas privadas o públicas y que siguen sin clases desde hace dos meses tras derrumbarse sus salones eso está muy bien porque ahí los niños ven como es la vida lo que hay que hacer los viernes es dejarlo un poquito más tarde para que vean como empieza a funcionar el botiquín bueno por favor abran la agenda por favor se los ruego 30 de noviembre San José de Costa Rica restaurant Gaudí detrás del más por menos ahí estaremos a las 8 de la noche del día jueves jueves que siempre dicen viernes jueves 30 de noviembre después el 2 de diciembre en la sala catarsis al lado del teatro tren porque pertenece al teatro tren en la calle 8 de Miami con también la cata de humor a las 9 de la noche el sábado 2 llamen ya y el 8 de diciembre en boca ratón en el boca black box que también se puede comprar allí entrando a boca black box punto com amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlo que el dios de su fe los cuide mucho nos volvemos a ver aquí en otra cita con CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando ¡Suscríbete al canal!